muy buenas a todos soy russit y hoy os traigo otro gameplay de evil west para xbox series x y segan sigamos con tenemos mejoras para comprar siete mil siete mil monedas está brutal brutal aquí tengo un montón de cosas tengo un arma nueva que se me ha olvidado deciros porque hemos empezado esta partida y tal bueno vamos a continuar ya salió el juego no ha salido la versión 1.0 porque he hecho una captura porque soy idiota y ya está es más voy a comprobar a ver si hay alguna actualización del juego porque la verdad es que no ha salido ninguna no ha salido ninguna actualización del juego actualizar aquí cositas pero no ha salido ninguna actualización del juego y quieras que no eso como que me raya un poco vamos a ver y tenemos estas cositas hostia claro hostia tío donde para donde voy no tengo ni idea no tengo ni idea a donde tengo que ir me da a mi hostia me da a mi hostia bueno vamos a probar esto me da a mi hostia que divertido que divertido va a ser esta Vamos Esto por aquí Hay que destruir los nidos Hay que destruir los nidos Voy para arriba Voy para arriba Bueno, pues ya veremos Que no sé a dónde está Hostia Eh, 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 eh Me cago en todo Me cago Ahí Hostia 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué voy ahí? Ni idea. ¡Suscríbete! 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 ¡Relajaos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Hala! ¡Ve! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Vamos a ver una mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Vámonos por ahí! ¡Vamos! 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 Pero hay cositas que no acabo de entender No hay cositas que no acabo de entender ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Por aquí?! ¡No puede ser, tío! Voy a ir por otro lado Por aquí Va dinero Hay muchas zonas Otra vez me he ido por aquí Al principio Esto No Ostia para Vale Que hacen aquí como una especie de Como no puedo ir a la base por lo que ha pasado en el juego Bueno Pues aquí estoy de nuevo No 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 Cojones No 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 Tienes que alcanzar Del En De Casi me hago una de 15 Vale, y volvemos a la calle. Perfecto. Nos queda uno solo. Mira que hay más dinero ¿Cuánto dinero llevamos? ¡6.000! Fíjate que yo creo que hay ventajas, también tengo... Ah, no, no tengo... ¿Qué cojones que tengo ventajas? No está la iglesia que estoy defendiendo. Vale. Por algún lado de por aquí se tiene que ir. Por algún lado se tiene que ir. El puente. El puente, el puente, el puente. El puente. El puente. El puente. ¡Gracias! Vale Pero tengo ventaja, tengo una ventaja Tengo una ventaja A ver, la ventaja ¿Cuál es esta? Boom Empresar todas las cajas de dinamita explotan No Los ataques básicos Es básico para Para este Para este ¡Eh! 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 ¡Hostia! ¡Oh, no! Vale, venga, vamos ¡Ole! ¡Uy, no! Déjame un momento Déjame un momento Que esto... ¡Puta! Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¡Hostia! A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Oye. A ver A ver A ver A ver A ver ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Cablin! ¡La puta! ¡Con todo lo que me lo he currado! ¡Ya la van! ¡Y me matan! ¡En serio! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Cojones! ¡Vamos! ¡Venga tío! ¿En serio? ¡Hostia! 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 ¡Vamos! ¡Su puta madre! ¡Madre! ¡Su puta madre! ¡Madre! ¡Mi cabrón! ¡La madre! ¡Que parió! ¡A todos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Que pariós! ¡Se púntame! No, hombre, no Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¡Ya, cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Muérete! ¡Tela! ¡Tela! ¡Cúrate! 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 ¡Otra misión! ¡Cúrate! 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 Hasta el teléfono que llegamos, todos pensamos que estés muerto. ¡Holy moly! Este es donde el padre construyó el primer gauntlet. He oído historias sobre este lugar, pero nunca pensé que había visitado mi mismo. ¡Oh, no! ¡Oh, mi ayuda a le superar el tiempo! Ah, el gauntlet... no olvido lo que estamos aquí para. Necesitamos un upgrade. Estamos para mejorar lo que tenemos. ¿Qué estábamos procurando? Me acuerdo. ¿Qué estamos procurando? A medida que tu padre, el punto de acción de arraigada es conectar esos trasmitos para el reserro es el centro del aguino central. ¡Has inglés, Virg! Ok, hago una cosa científica con tu caja y vas a correr más carga que Edison mismo podría mover una adecuación de circuito. Entendido, yo cerraré la camino y me cuidaré de encontrar el tema central de la reserva. Perfecto. Vale. Historia El hombre del pueblo Esta es la que hemos hecho hace un momento Vale Esta es la del rayo, la del hombre del pueblo es esta Que dura muy poquito por lo que habéis visto Y bueno, que haya embotellado Esta la haremos, porque como veis estoy haciendo Un gameplay por Misión Esta la veremos en el próximo Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo Adiós